Las melodías salen del alma con sinceridad en la voz de Villa Gallana del Perú desde Juliaca para el mundo entero Amado mío, nunca me dejes Amado mío, nunca me olvides Solo te pido como un mendigo Una limosna de tu cariño Yo te adoro cariño mío Yo te adoro más que mi vida No soy de piedra que nunca siente Yo también sufro como tú sufres Amado mío, no me dejes Yo también sufro como tú sufres Tu corazón Sientes ausencia ¡Ay, Dayana! Yo te adoro cariño mío Yo te adoro más que mi vida No soy de piedra que nunca siente Yo también sufro como tú sufres Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esa manera olvidé todas mis penas Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esa manera olvidé todas mis penas Salud, salud Jaimito Ponce Por todos los traicioneros ¿Quiénes serán los traicioneros? Porque nosotros los animadores somos fieles ¡Ay, ay, 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 mi vida! ¡A todos los traicioneros! ¡Veña Dayana del Perú! ¡Así es, Jaimito! ¡Y los reyes del alma! ¡Para mi gente huancabelicana! ¡En Huaycará, Oscar Matos! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Castro mi reina! ¡Acobamba! ¡Lircay! ¡Churcamba! ¡Bamba, Sayacaja! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos a gozar mis corazones! ¡Así! ¡Misto Cayo, Jaime Yucra! ¡En el arpa! ¡Como tocas, como tocas, como se vacila! ¡Dayana, Dayana! ¡Bella Dayana! ¡Del Perú! ¡Por siempre y para siempre! ¡Con D y E! ¡Producciones! Porque la música no debe parar ¡Seguimos! ¡Recorriendo la costa, la sierra, la selva! ¡Contigo, bella Dayana! Yo lo amaba, lo adoraba Sin embargo, se ha marchado Que se vaya, que se vaya Conforme me abandonaron Yo lo amaba, lo adoraba Sin embargo, se ha marchado Que se vaya, que se vaya Conforme me abandonaron Yo lo amaba, lo adoraba Yo lo amaba, yo lo adoraba Sin embargo, se fue Me dejó sola Pero ahora, estás libre, Dayana ¡Te conviene! Para que vivir llorando Para que vivir sufriendo Por un amor imposible Por un amor traicionero Por tu culpa yo daré Por tu culpa sufriré Solo le pido al Señor Que pronto me haga olvidar Por tu culpa yo daré Por tu culpa sufriré Solo le pido al Señor Que pronto me haga olvidar Y nos vamos Con los reyes del arpa A Huánuco Así bailando Miragritos Alvarado Luna En la Unión 12 de Mayo Los huánuqueños, los huánuqueños Como te quieren, como te quieren Bella Dayana Sa, sa, zapatea Sa, sa, zapatea Otra amiguita Vamos Esa zapateadita Con mucho swing Roberto Balvin Esos cueros Esos timbales paisita Cristian Patrocinio En el Huino ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.